Bueno, pues vamos a empezar con esto de las uvas, como es tradicional cada año nuevo y aquí los tengo pues poniendo mi granito de arena, ya casi van a ser las doce. No, 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 no. Ya no sé qué decir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero decirles que nosotros aquí estamos en el futuro, lo celebramos antes que ustedes. Pues este fue nuestro primer año nuevo aquí con mis suegros aquí en India y eso es muy padre. Invitar a mis papás costizos a mi mamá costiza, que traía a su hijita y pues ahí le estuvimos poniendo juegos tanto a ella que fue el centro de diversión como ya saben, los niños siempre pues hacen la fiesta y también pusimos juegos para adultos que fue pues saber y conocer a tu pareja o tu mamá o tu hijo y pues cosas como cuál fue tu color favorito tu canción favorita pues en general fue tiempo en familia que siempre hace falta siempre nos gusta tener aquí pues aquí me está diciendo el señor Srivastava que la tradición en India es que lo que hagas el primer día o la vibra que tengas y eso te va a marcar por un año completo que sobre todo en ese juego que estábamos jugando saben que dijo que mi cosa favorita de hacer era dormir si me dijo que soy una osa dormilona chup que es mi cosa favorita dormir, dormir no, no, no siempre amarte 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 y pregunta mañana mañana en 10 8 de la mañana y preguntar la misma cuestión yo lo amo en mis sueños ya así ya los dos estamos de acuerdo tú que vas a hacer el primer día de año nuevo señor Srivastava besito ayyyy a quien? hum? tu tu a quien? mi dormir princesa tu dormir princesa o tu princesa dormida yo que voy a hacer pues como princesa dormida yo creo que me voy a quedar dormida hasta que me haga el desayuno en la mañana jajajajajajajajajaja así va a tener desayuno todos los días del siguiente año Muy buena la cocina Sí, yo hice el café Pues bueno, ¿qué tal estuvo este año nuevo aquí con la familia? ¿Cómo te la pasaste? Sí, muy buena Me disfruta mucho ¿Y qué hiciste? Cocinando, trabajo Les digo que él cocina todo, yo no hago nada Y no, 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 no ¿Y Pablo y Suple? Jugando Jugando con niñas ¿Cuál niñas? ¿Cuáles son las niñas? Niña de mi hermana Gracias y feliz años Gracias Gracias Bye, happy new year Happy new year, happy new year Happy 2017 and 2018 17, ¿qué? Bye Bye, 17 Bye, hi, 18 Bye, happy All family, happy, 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 happy Happy new year Happy new year Bye, happy new year Bye, happy new year